Hello, hello mis gremlins y gremilinas y como lo prometido es deuda, acá estamos con dos propuestas para poner en la mesa de veraniega, para asaditos, para fiestas, para piñatas, para lo que ustedes quieran o si no, inventense ustedes la ocasión mis amores. Es súper sencillo, vamos a necesitar estos tarritos de vidrio o plástico que los hay en todas partes ahora, en supermercados, maicos, estos son de vidrio y unas flores que las venden ahora en maicos o en las tiendas donde venden flores artificiales, las que ustedes encuentren. Yo encontré estas flores porque son colores que me gustan a mí. La flor viene así y la sacamos, entonces vamos a poner la florecita adentro, hay de diferentes colores y hay diferentes tipos de flores. También tenemos este tipo de jarrón que es como un jarrón para meter embutidos y en este caso yo lo usé como florero. Si nos podemos poner la florecita acá para mirar, muy bien coquetadas. Las cucharas van a mano derecha, se empieza con la cucharita pequeña del postre, después sigue la cuchara de sopa y el cuchillo siempre va con el filo para adentro. Y a la izquierda vamos a poner el tenedor de la ensalada y el tenedor normal y encima de la cuchara de los cuchillos va la copa del vino y la copa de agua. Bueno, ponemos un plato para la comida principal y el plato de la ensalada. Y sí, vamos a tomar pesito. La segunda propuesta es un poco más terrenal, un poco más masculina, si se puede decir así, y un poquito diferente. Y es algo un poco fuera, por más que nos lleva un poquito interés, chicos, para decir ingresa. Y les propongo esta mesa llena de hierbas y muy de verano porque los olores que dispersan las hierbas es espectacular. El olor del romero, el olor del tomillo, el olor del perejil. Y es una mesa muy bonita, muy descomplicada, como les digo, muy de la tierra. Ustedes pueden jugar con elementos que nos da la madre tierra, como son los limones, frutas y verduras diferentes que conseguimos en el supermercado, como estos pepinillos radongos, que no sé cómo se llaman, pero me parecieron muy bonitos para poner en la mesa. O ponganle manitas arriba si les gustó el video, vayan a mis redes sociales, Facebook e Instagram, que ahí estamos de parlanchina y contacto todo el tiempo, mis amores. Y espero estar disfrutando este verano tan lindo y nos vemos en el próximo videito. Chao.